Listo, ya está. Listo, ya está. Bueno, vamos entonces a proyectar el video para que le pongan atención, por favor. Ahí está. Vamos a poner aquí, voy a tantito, voy a silenciar mi micrófono. Happy Learning. Voy a silenciar mi micrófono para que ustedes escuchen el del video. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning TV. Mirad estas imágenes. Como podéis ver, los primeros teléfonos que se inventaron no tienen nada que ver con los teléfonos de hoy en día. De hecho, ya no les llamamos así. Los teléfonos móviles y se han hecho imprescindibles para poder vivir. Hoy, en la serie Grandes Inventos que cambiaron la historia, vamos a conocer el origen y la evolución del teléfono. El primer inventor del teléfono fue el científico italiano Antonio Meucci. En 1854, como su mujer estaba enferma y no se podía mover, inventó el teletrófoni, un instrumento que permitía enviar señales acústicas a gran distancia. Así, mientras que él trabajaba en la planta baja de su casa, podía hablar con su mujer, que debido a su enfermedad, casi siempre estaba en la parte alta. Seis años después, hizo una demostración pública y consiguió transmitir a través del teletrófoni la voz de una cantante italiana. Pero nadie le pagó nada por su invento. Como Meucci tenía poco dinero, no pudo registrar y proteger su invento para siempre. Y solo lo registró durante tres años, hasta 1873. En 1876, el inventor británico Graham Bell aprovechó esta circunstancia y registró el teléfono. Algo más perfeccionado como un invento suyo. Y como él sí tenía mucho dinero, lo registró para siempre. Meucci, cuando se enteró, denunció a Bell. Pero como éste era muy poderoso y él era pobre y no podía pagar buenos abogados, perdía siempre los juicios. Hasta que en 1889, el pobre Antonio Meucci murió sin ver reconocido su gran invento. Durante muchísimos años, todo el mundo injustamente creyó que Graham Bell fue el inventor del teléfono. Hasta que en el año 2002, Estados Unidos y muchos otros países hicieron justicia y reconocieron a Meucci como su creador. Pero desde aquellos años del siglo XIX hasta nuestros días, el teléfono ha evolucionado sin parar. Los primeros teléfonos eran fijos y tenían una manivela para hacerlos funcionar. Luego incorporaron unos discos con números para poder marcar. Más adelante, cambiaron esos discos por teclas. Hasta que llegaron los primeros teléfonos sin cable. Los primeros teléfonos móviles. Este que veis en la imagen es uno de los primeros móviles de la historia. Algunos de estos antiguos móviles llegaron a pesar con su batería hasta 10 kilos. La verdad es que no eran muy prácticos y por eso duraron poco y empezaron a mejorarse rápidamente. Incorporaron la imagen, primero en blanco y negro y luego en color. El infrarrojo, el bluetooth, las cámaras, las pantallas táctiles, internet... Hasta llegar a los smartphones. Los teléfonos de hoy en día. El teléfono es un invento que ha cambiado la historia y también nuestras vidas. Pero tenemos que ser inteligentes a la hora de utilizarlo. No podemos estar todo el día con el móvil en las manos. No podemos estar todo el día conectados a él. Nuestro cuerpo necesita salir a pasear, hacer ejercicio, ver la vida y la naturaleza con nuestros propios ojos. No a través de las pantallas. Necesitamos oler las flores, el campo, el mar, abrazar a nuestros amigos y sentir la vida de verdad. Y eso, los teléfonos, los móviles y las pantallas nunca nos lo darán. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Muy bien. ¿Sí vieron entonces el vídeo? Sí. Ok, bueno. Ahora, una vez que ya vimos el vídeo, vean, una vez que ya vimos el vídeo, vamos a responder estas cinco preguntas que tenemos acá. Ya, ¿sale? Estas preguntas vamos a hacer como la semana anterior que hicimos, que las fuimos respondiendo en nuestra libreta, ¿sale? Por ahora, las vamos a anotar, si están ustedes, las vamos a anotar en el cuaderno, pero de mientras las vamos a comentar entre nosotros, ¿sale? Para que ustedes puedan participar. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta dice, ¿por qué el humano realiza inventos? ¿Quién me puede responder esa pregunta? A ver, Hanna. Te escucho, Hanna. Yo, para evolucionar. Para evolucionar, dice Hanna. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otro más, Hanna? ¿Algo más? No. Para evolucionar. Hanna, yo me estaba sacando mucho el arreglo. Sí, pero sí me alcanzaste a ver el vídeo, Hanna. Estaba sacando un buen de la aplicación. Sí, es que como que tienes mal interés porque se te escucha cortada. Sí. Marta, ¿escuchaste? ¿Escuchaste? No, pero ya la he visto. No, no sé. Ok, Hanna. Ok, Hanna. Más o menos. No, no escuchamos muy bien, Hanna. Yo creo que tampoco sus compañeros escuchan ahí. O sí escucha, Hanna. Yo sí. Sí. Evelyn, ¿qué puedes opinar, Evelyn? ¿Por qué el hombre realiza inventos? ¿Por qué el humano? ¿Te escucho, Evelyn? Para hacer los avances tecnológicos. Ok, para hacer avances tecnológicos también. Muy bien. Andrew. No escucho nada. Marta, ¿no escuchas? Para hacer avances tecnológicos como para comunicarse. Andrew, ¿te escucho? Para hacer avances tecnológicos y como para comunicarse. No escucho nada. Más avance tecnológico para comunicarse. Perfecto. Ahí está teniendo problemas Marta. Marta creo que no escucha nada. No sé si escuchan que Marta dice que no escucha nada. También Dana, ¿no? Sí, es como que dejas de estar fallando el internet. Sí. Porque yo se escucho bien. Nada más ellas se escuchan como cortadas. No, profe, sí. No se escucha, no se escucha, ¿verdad? Pero asume, saca. Sí, bueno, no sé qué le esté pasando a la aplicación ahí, pero sí, no se logra escuchar muy bien. Romina, ¿se fue? Romina, ¿dónde está? No, Romina no está. Bueno, viene la otra pregunta, este niño, si dice, ¿cuál fue la necesidad que cubrió Antonio Miuchi al inventar el teléfono? Yo, 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 la necesidad que cubrió Antonio Miuchi al inventar el teléfono, fue este para comunicarse con su esposa. Ok, para comunicarse con su esposa. A ver, Dana, te escucho. Así le diré, a ti, sexta palabra. Dana, te escucho. Sí, profe. ¿Lo copiamos? Sí, esto lo vamos a platicar, ya después lo van a copiar en su, en su cuaderno porque ya se los manda el grupo de Classroom, ¿sale? Profe. Escucho la participación de Dana. Yo sí. Puntes de eso. Profe, los escucho cortados. Escucho, Romina. Escucho cortados. ¿A todos? A todos. Sí. Bueno, la pregunta que yo les hacía era, ¿cuál fue la necesidad que cubrió Antonio Miuchi al inventar el teléfono? Y ya nos respondió ahí, eh, Hannah, de que era por la necesidad de poder comunicarse con su esposa, ¿verdad? Si ustedes vieron en el video, la esposa estaba en la parte de arriba. Y abajo, abajo se encontraba este, el inventor Miuchi, ¿verdad? Realizando sus inventos. Luego tenemos otra pregunta donde dice que mencionemos algún invento del que hagan uso en este momento y comentar qué necesidad personal cubre. A ver, ¿qué me pueden comentar de eso? ¿Qué necesidad personal cubre algún invento que estén utilizando ahorita? Yo, yo, yo. A ver, Hannah, te escucho. La computadora o el teléfono. Ok. ¿Y qué necesidad logran ustedes, creen ustedes que cubren? En la computadora para hacer proyectos y para estar conectada a las clases también. Ok, perfecto. ¿Qué más, Andrew? ¿Qué necesidades? Menciona algún invento del que hagas uso en este momento, Andrew, y qué necesidad personal cubre. Computadora para hacer tareas. Ok. El celular, ¿alguien usa celular? ¿Qué necesidad personal cubre? Alguien, Romina. ¿Qué dijo, profe? No le escuché bien. ¿Qué dijo? ¿Qué necesidad personal cubre el celular, el celular, el teléfono celular? ¿Para qué se utiliza? Ajá. ¿Para qué lo utilizas tú, por ejemplo? Pues, yo para ver videos en YouTube y para mandar mensajes y para llamar. Ok. Ok. Muy bien. Dana, ¿ya sirve tu internet? No, creo que Dana no nos escucha. Bueno, entonces, vamos a la siguiente pregunta y dice, ¿qué inventos conoces que realmente le han hecho bien a la sociedad? ¿Qué diría? A ver, Evelyn, te escucho. Evelyn, te escucho. ¿Qué inventos conoces que realmente le han hecho bien a la sociedad? Pues, ya lo hicieron miles de veces de que las computadoras y los celulares, pues, cubren muchas necesidades. Ajá. ¿Qué otros? Los automóviles. Los automóviles. Los aviones. Los aviones. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Otro más, Evelyn? Hanna, ¿otros más? Profe, en la segunda pregunta puso teléfono. ¿Qué dice ahí? Teletrofoni. Teletrofoni. El teletrofoni. ¿Vieron el video? Se explica en el video, ¿eh? Es el primer invento del teléfono. Sí, profe. El teletrofoni fue el que creó el señor Antonio. Así es, Dana. Exactamente, así es. Así es. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿qué inventos conoces que realmente le han hecho bien a la sociedad? ¿Qué inventos conoces? A ver, Andrew. ¿Qué inventos conoces que realmente le han hecho bien a la sociedad? Te escucho, Andrew. Andrew. Yo, profe. A ver, Dana, te escucho. Sí, a ver, Dana, te escucho. ¿Hanna o Dana? Pueden ser las vacunas. Cuando crearon las vacunas fue primera vez. Ok, muy bien, perfecto. Nos ayudó mucho la vez descubierto las vacunas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Cuando descubrieron lo de los carros. Cuando descubrieron cómo detectar un temblor. También, muy bien, perfecto. Muy bien. Cuando descubrieron cómo crear ciertas redes sociales. Ok, también, también es parte de un bien que se le hace a la sociedad porque de alguna forma nos ayuda a enterarnos de noticias, nos ayuda a enterarnos de muchas cosas, ¿no? Sí, un buen de cosas inventaron que fueron muy buenas para la sociedad. Ok, muy bien. Vamos por la otra pregunta que dice, ¿qué inventos conoces que en lugar de hacer el bien han servido para hacer el mal en la sociedad? A ver, te escucho, Dana. Ok. ¿Para qué crearon las pistolas? Ok, muy bueno. ¿Para qué las crean si finalmente no las debemos usar? Ahora. Muy bien, muy bien. La comida chatarra. Se supone que según no las podemos comer. Si no las podemos comer, ¿para qué las crean? Perfecto, muy bien, muy bien. Excelente análisis. Muy bien. Evelyn. Evelyn. ¿Qué? Creo que. Escucho, Evelyn. ¿Qué inventos han hecho que creen ustedes que se crearon para en vez de hacer el bien, hacer el mal en la sociedad? ¿Por qué el mundo creó a los ladrones? Esa es una buena pregunta. Ok, estamos hablando de tecnología, ¿eh? Estamos hablando de tecnología, de inventos. A ver, este, Andrew, te escucho. ¿Ander? Andrew, te escucho. ¿Qué inventos conoces que en lugar de hacer el bien han servido para hacer el mal en la sociedad? Los cuchillos. Ok, los cuchillos, dice Andrew. Las adicciones, profe, como el cigarro. Ok, el cigarro, menciona ahí, este, Dana. Las adicciones, sí. Muy bien. Bueno, entonces, estas cinco preguntas, estas las van a resolver, ¿sale? Las van a responder y las van a subir en Classroom, así como subieron las anteriores, ¿sale? Así como las subieron las anteriores. Ahora, ven, vean. Dice aquí, solicita a los alumnos que den lectura al siguiente texto. Vamos a ponerle aquí texto. ¿Sale? Pero nosotros vamos a responder en sí esta parte de acá abajo, donde dice, solicita a los alumnos que en su libreta realicen una tabla. La tablita que ven ustedes aquí abajo, la de color azul. ¿Sale? Y van a escribir los tipos de invento de acuerdo a las necesidades que cubren. Vean. ¿Sí se dan cuenta lo que, si alcanzan a leerlo ahí? ¿Sí lo alcanzan a ver, a leer? Aquí, esta parte de acá. Para que lo hagan más grande y lo puedan ver. Dana, te escucho. No, no, profe. Ok. Entonces, vamos a escribir lo que pide Inna. Sí, aquí está, miren. Son cuatro, van a hacer una tablita con cuatro. ¿Sale? Uno, dos, tres, cuatro columnas. ¡Profe! Ajá, escucho, Romina. Me sacó el internet. Digo, el Zoom. Sí, igual es. Lo mismo le está pasando. Sí, lo mismo le pasó a Hanna, porque ya no regresó Hanna. ¿Hanna o Dana? Hanna. Dana ya está conectada. Ah, ya lo resolví con el modem. Sí. Sí, yo también. Así es. Yo también. Ok. Entonces, tenemos, este, estos cuatro, vean, son cuatro, van a hacer una tabla con cuatro columnas y hasta arriba van a escribir lo siguiente. ¿Qué inventos? Inventos que facilitan la convivencia en familia. Inventos que cubren necesidades en nuestra vida personal. Inventos que cubren nuestras necesidades en la escuela. Inventos que benefician a la humanidad. ¿Sale? Aquí vamos a ir anotando todo lo que a ustedes se les ocurra o lo que tengan en mente o lo que puedan investigar y lo van a ir colocando en cada uno de las, de las columnas. ¿Sí? Romina pregunta si es para ahorita esta tarea. Sí, ya pueden ir avanzando. ¿Sale? Ya pueden ir avanzando. ¿Sí? Ya pueden ir avanzando. Por ejemplo, podemos poner las principales. Vamos a poner cuatro primeros. ¿Sale? Para que ya de ahí ustedes le vayan siguiendo y ya lo vayan haciendo de manera personal. A ver, ¿qué inventos facilitan la convivencia en familia? A ver, ¿qué creen ustedes? Para que las vayamos anotando. ¿Alguno que se les ocurra ahí, este, Dana? ¿Dana, Romina o Evelyn? ¿Alguno de la primera? ¿Qué, profe, no lo escuché? ¿Algún invento de la primera que dice aquí, inventos que facilitan la convivencia en familia? ¿Algún invento que se les ocurra? ¿Que tengan en mente? ¿Alguno? ¿Sí, Romina? ¿Te escucho? ¿Sí, Romina? O, Andrew, ¿te escucho, Andrew? Sí, profe, lo escucho. Ok, ahí ya estoy escuchando a Romina, ¿no? Un videojuego familiar, dice. Por ejemplo, un videojuego. Yo, profe. Perfecto. A ver, Andrew, te escucho. Andrew, te escucho para esta. ¿Qué inventos cubre necesidad de nuestra vida personal? A ver, Evelyn, te escucho. Los zapatos. Los zapatos pueden ir a correr en familia. Ok, los zapatos, muy bien. A mí en familia se me ocurría, eh. Ajá. No sé si cuente como invento, pero las fechas festivas, así como la Navidad, y así. Pero hablamos de un invento más como algo, algo que podamos tocar, algo palpable, ¿sí? Algo palpable. Por ejemplo, de cuestión de convivencia, un ejemplo podría ser la televisión. Hay veces que ustedes pueden ver películas ahí. Entonces, estamos hablando de televisión, por ejemplo. Televisión. ¿Qué más tenemos? Inventos que cubren nuestras necesidades en la escuela. ¿En la escuela qué se les ocurre? Los útiles escolares, los libros. Ok, por ejemplo, los libros. ¿Qué más? Aparte de los libros, podría ser algo así como una calculadora, por ejemplo. Una calculadora. ¿Qué inventos benefician a la humanidad? Ahora, a la humanidad. Ya había mencionado por ahí algunos, ¿no? A la humanidad, ¿qué se les ocurre? Tenemos, por ejemplo, el celular. Ok, celular, televisión. Bueno, entonces, de esta tabla. Te escucho, Dana. ¿Por dónde vamos? Es que se me atrapó. Aquí vamos. Vamos, estamos llenando el cuadro. Ah, ok. Ok, estamos en inventos que cubren necesidades de nuestra vida personal. Ya mencionaron zapatos. ¿Algo más? Nuestra vida personal, que crearon la ropa. La ropa. O sea, los teléfonos. Ropa. Los teléfonos. Ay. Ropa, teléfonos. Aquí pusimos teléfonos en inventos de la humanidad. Aquí en este general, en esta parte de acá. ¿Sale? Por ejemplo, en nuestras necesidades en la escuela. En la escuela. Otro más, aparte de calculadora. Podría ser la computadora. Computadora. Ok, muy bien. ¿Qué más? Videojuego, televisión, ropa, zapatos, calculadora, el celular. Aquí también podremos poner, este, calculadora. Ahorita, como estamos en nuestras casas, tomando clases. Aquí, en vez de poner computadora, podemos también poner audífonos. ¿Salen los audífonos? Y en el de la convivencia familiar, lo bueno que inventaron Zoom. Porque como ahora está en esa instancia. Ok, también. Entonces, ahí en videojuegos podemos poner aplicaciones, ¿no? Aplicaciones. Diversos tipos de aplicaciones. Diversos tipos de aplicaciones, ¿no? Pueden ser aplicaciones web, como las que están ustedes diciéndome. Aplicaciones en el teléfono. Y ahí está, zapatos, ropa. Bueno, pues esta tablita la van a llenar ustedes con más información. Yo diría que pusieran unos cuatro o cinco por cada una de ellas. ¿Sí estamos ahí? Díganme si me escuchan por ahí. Sí, profesor. Sí, profesor, escuchamos. Ok, entonces así sería, ¿sale? Así sería. Sí, profesor. Y una vez que realicen este, van a realizar esta otra también, ¿sale? La autoevaluación. Ahí está. ¿Sale? Esta también la van a responder. Esta ya la respondieron también en la anterior. Les puse la misma, el mismo cuadro. Ahora, acuérdense que este cuadro lo van a subir. ¿Eso lo va a subir al grupo? Ya está esta, ¿sale? Esta diapositiva aquí está. Miren, aquí está. Es esta. ¿Sale? Es esta. ¿O sea, ya la subió? Ya, ya está, ya está subida. ¿Sale? Pero, ¿y el otro? ¿Cuál otro, Romina? El que estábamos copiando en el cuadro. Es el mismo. Es la misma diapositiva. Ahí viene, ahí viene esta. Y ahí viene esta. ¿Sale? Esta. Esa, esa. Ajá, ahí viene esa y ahí viene esta. Son dos, ¿sale? Vienen en la misma diapositiva para que no se pierdan. Ok. Ok, entonces sería, otra vez, sería, estos que están acá del video, serían este que está aquí, ¿sale? Esto que está aquí, terminar la tablita y su autoevaluación, ¿sale? Son tres cosas. Ok. Las preguntas. Ahí está otra vez. Las preguntas, que son de lo del video. Las actividades que están acá, de llenar la tablita, ¿sale? Y la última es la autoevaluación. Esto es lo que tienen que realizar para la próxima clase. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? ¿Sí me escuchan? Ok, Andrew dice que sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a responderle aquí a Marta, que dice que de plano no nos escucha, entonces debe ser algún problema de su, de Zoom, para ella. Pero de todas maneras, ahí le acabamos de responder, ¿no? Profe, lo puede mandar otra vez, es que mi mamá por accidente lo, lo borró, por accidente. Ok, bueno, ahorita lo, lo envío. Acuérdense que está en Zoom, en Zoom no se borra, ¿eh? Ahí está. Sale, Romina, ahí se encuentra. Bueno, entonces, este, si no tienen dudas, para que vayamos terminando la sesión. ¿Alguien más tiene dudas? No, muy bien. Bueno, chicos, entonces estamos viendo la otra semana, ¿sale? Cualquier cosa, ahí me comentan. Ya saben, en el, en el grupo de Classroom, pues ya sé que me manden un mensaje, ¿sí? Bueno, hasta luego, niños. Adiós. Adiós.